Perdona que me ría Perdona por no haberte querido como tú me quisiste Perdona por no hablar de lo nuestro cuando tuve que hablar Perdona por no haberme tirado de lo alto del puente Cuando me llegó la noticia que me ibas a dejar Y tú perdona por no haberme aseado ni lavado los dientes Cuando se te antojaba de milagro el quererme besar Perdona si no puse mala cara cada vez que me gritaba Perdona por mostrar mi indiferencia cuando no tenía razón Perdona por no haber tirado mi ropa que tanto te molestaba Pero que había camisita y pantalones que costaron un pasto Y no me diga que no estoy en mi cuerdo Y no me diga que estoy medio largo Que pa' tres días que vi hasta vi bien Yo no me pienso comer el coco Y no me diga que no estoy en mi cuerdo Y no me diga que estoy medio largo Que pa' tres días que vi hasta vi bien Yo no me pienso comer el coco El coco, yo no me como el coco Perdona por no haber sido alumno del odio y la mentira De esa carrera no saliste licenciada con una nota muy alta Perdona por no haberme separado de mis amigos y amigas Perdona por llevarle la contraria cuando no te tragaba Perdona por pedir el hechizo de desenamorarme Y por creer en los finales populares de con esto y un bizcocho Y tú perdonas por pensar que mentía y no me decías verdades Pero disculpa que se te molía la cara y la nariz de Pinocho Y no me digas que no estoy muy cuerdo Y no me digas que estoy medio loco Que patria tía que ya está viviendo Yo no me pienso comer el coco Y no me digas que no estoy muy cuerdo Y no me digas que estoy medio loco Que patria tía que ya está viviendo Yo no me pienso comer el coco El coco Yo no me como el coco Yo no me como el coco Yo no me como el coco El coco Yo no me como el coco Yo no me como el coco ¡Gracias!